hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí en roblox y tenemos noticias de último momento y es muy importante porque es el último día que queda para que ustedes puedan obtener todo lo gratis del catálogo así que ahora sí antes de comenzar les explique el contexto de por qué pasa esto de por qué es el último día y que lo que está pasando bueno dejen su like y suscríbanse para más así que ahora sí les voy a decir toda la información desde twitter así que ahora sí vamos a comenzar así que vamos acá y como pueden ver en las noticias subió lo siguiente recordatorio hoy es el último día que puedes adquirir todas las cabezas y cuerpos UGC gratis en el catálogo de roblox esto pasará a tener un precio de 75 robux en este 2 de noviembre o sea mañana por eso lo estoy grabando rapidísimo antes que antes que me olvide porque si no ya mañana no van a estar disponibles por lo tanto yo les aviso con este videito así que bueno ahora sí vamos al catálogo como pueden ver tenemos todo lo que yo les he demostrado en los vídeos anteriores tanto paquetes de avatares que todo van a empezar a valer robux así que bueno yo les recomiendo que vayan y obtengan todo 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 lo que están viendo ahora mismo en este catálogo tanto de paquetes de avatares y de cabeza yo les voy a dejar los dos links de tanto el catálogo de paquetes de avatares como el de cabezas en la descripción de este vídeo así pueden ingresar y obtienen todo así que miren son un montonazo que están gratis pero van a pasar a tener a comprarlos con robux a partir de mañana así que por eso yo les subo el videito están muy buenos todos así que yo les recomiendo que apreten todos y obviamente que consigan cada uno que después ya no gastar más así que bueno este es uno bueno acá podemos ver algunos de los que están buenísimos uno de los trajes que hay todo este está buenísimo también el de plátano y hay un montón que más que bueno pasa a hacer todo con robux lamentablemente porque roblox ha sacado una actualización la cual no van a poder sacar más paquetes de avatares tanto cabezas gratuitas los creadores lamentablemente así que bueno y acá están las cabezas que estas son las últimas nuevas que habían salido que yo las mostré y si bajamos tenemos los fantasminitas que bueno muchas cosas de halloween que salieron y me encantan así que no se los pierdan y vayan a tener todo la verdad que son un montón de cosas gratis que hay y que ya no van a estar más lamentablemente así que yo les aviso en este videazo así que gente eso ha sido todo simplemente para que entren a los links y consigan todo lo que no hayan obtenido y bueno eso eso es todo el contexto en sí bueno es eso de la actualización que ha sacado roblox y yo lo vi por ahí pero bueno ahora no lo encuentro el anuncio el cual dice eso de que los creadores ya no van a poder sacar más cosas gratis directamente del catálogo no sé por qué o por qué tema en sí específicamente pero bueno si lo llevo a saber lo diré en otro vídeo así que básicamente ahora estaré subiendo algunos eventos y todo eso que hay gratis o directamente ítems limitados que hay que han sacado últimamente que yo estaré subiendo los tutoriales así que si les gusta activen la campanita suscribanse para más y no se pierdan de estos vídeos que yo estaré anunciando si hay alguna cosa nueva y eso lo estaré diciendo en un vídeo así que gracias por ver vayan a conseguir todito porque después salen 75 robux lamentablemente así que eso ha sido el anuncio y el vídeo de hoy nos vemos en un siguiente vídeo síganme por mi perfil por mis redes sociales todo en la descripción de este vídeo nos vemos chau chau y